Saludos desde las instalaciones de United Barcode Systems en Barcelona, donde nos acompaña Marc Pascual, que es director técnico, quien nos hablará de quién es y qué hace UBS. Bienvenido Marc. Y bueno, cuéntanos quiénes sois y qué hacéis. Hola Nina, encantado. UBS es una compañía fundada en el año 1994 en Barcelona para dar respuesta a las soluciones del mercado del packaging. Llevamos más de 25 años ofreciendo soluciones de etiquetado, codificación y marcaje. Y con todos estos años de experiencia, ¿cómo definirías la evolución de UBS dentro del mercado del packaging? La evolución de nuestros productos ha venido marcada por la experiencia que hemos ido adquiriendo de los mercados europeos, americanos y asiáticos, gracias a la internalización de la compañía a principios de los años 2000. En una primera etapa proporcionábamos soluciones de etiquetado automático y posteriormente completamos la gama con impresoras Injet de alta resolución. Hablas de la tecnología Injet, pero ¿en qué consiste exactamente? La tecnología Injet consiste en la impresión directa sobre superficies porosas y no porosas, gracias a los cabezales, piezo eléctrico y de inyección térmica. El binomio impresora consumible nos aporta una mayor calidad de impresión, gracias al desarrollo de nuestras tintas base aceite y base ultravioleta y a los sistemas de curado UV-LED. Entonces, por un lado, ¿cómo se imprime sobre una superficie no porosa? Y por otro lado, ¿en qué se basa el sistema UV-LED? Las superficies no porosas o satinadas no permiten que la tinta penetre en ellas. Por este motivo necesitamos un sistema de curado UV-LED. Es decir, inyectamos una gota, la caja pasa por delante del sistema de curado y esa gota cambia de estado líquido a sólido al polimerizarse, es decir, al secarse. Y se queda fija en esa posición. Tengo entendido que presentáis un nuevo producto próximamente. Así es. Hemos lanzado las impresoras Appling HRX con tecnología Grayscale que vienen a completar nuestra gama de impresoras Appling MRX y Appling LCX. ¿Y qué os ha llevado a lanzar este producto? Como empresa tecnológica, nuestro departamento de IMAX de Masí está orientado a diseñar e integrar a las últimas tecnologías, a nuestras soluciones de codificación y marcaje para aportar valor a nuestros clientes y a nuestras impresoras. Las necesidades de mercado, tales como la integración, la escalabilidad y las velocidades cada vez mayores, nos han empujado a dar respuesta a ellas con estos nuevos modelos. Muchas gracias, Marc. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el producto. En esta ocasión nos acompaña Javier Rodríguez, que es responsable de la oficina técnica de Appling de UBS y nos hablará de los nuevos equipos Appling HRX. Si algo destaca de estos nuevos productos es que están diseñados y fabricados al 100% por UBS, incluyendo componentes realizados mediante fabricación aditiva. Pero más allá de ello, Javier, ¿qué novedades trae este producto al mercado? Buenos días, Nina. El HRX viene cargado de novedades, una nueva línea de diseño totalmente renovada y los nuevos colores corporativos de UBS. Con este diseño hemos querido dar un cambio radical y hacer un punto y aparte con los anteriores modelos de impresora. Como podéis ver, sí que sigue el concepto de estética con los anteriores, pero ha cambiado con un nuevo diseño más tecnológico y que entre mucho por los ojos. Durante el proceso de diseño se han introducido piezas fabricadas con impresión 3D, que nos permiten introducir nuevos materiales, diseños con formas más complejas, reducciones de peso y flexibilidad en la producción. La nueva impresora HRX incorpora la nueva plataforma electrónica HR, controlando el proceso de diseño y fabricación, dando los mejores estándares de calidad y las mejores prestaciones. ¿Y cuáles son las prestaciones más destacadas del equipo? Continuando con la nueva línea de diseño, podemos destacar el nuevo sistema llamado Flex Integration System. Este sistema, diseñado íntegramente por nuestros ingenieros, permite cambiar de posición de impresión, ya sea de lateral a superior o con inclinación en poco tiempo sin grandes complicaciones, lo que es una gran novedad respecto a las anteriores impresoras. Otro punto a destacar son los nuevos HMI's. Presentamos dos nuevos modelos con diferentes tamaños de pantallas diseñados 100% por fabricación aditiva. El HMI 7 incorpora una pantalla de 7 pulgadas, que permite controlar hasta una impresora en un radio de un metro. Se puede montar y desmontar gracias al sistema de fijación que incorporan. El HMI 10 incorpora una pantalla de 10,1 pulgadas. Permite controlar hasta 4 impresoras sin límite de distancia. Permite poder instalar el controlador cerca de la impresora o instalarlo en un soporte BESA. Gracias a la comunicación por Ethernet, deja de lado las limitaciones de largo de cable. Esta novedad es muy importante, ya que para entornos industriales, el Ethernet es una forma de comunicación de datos muy robusta. Dejando de lado el diseño de la impresora y los nuevos HMI's, continuamos destacando los nuevos cabezales de última generación. Estos cabezales permiten trabajar con nuevas resoluciones de impresión de hasta 360 dp verticales y 1400 dp horizontales, a altas velocidades y con una gran calidad de impresión. Gracias a la tecnología Grayscale que compone estos nuevos cabezales, podemos cambiar la intensidad del negro sin tener que modificar la resolución. Gracias al Grayscale, UVS ha diseñado un sistema que permite destacar los elementos del mensaje cambiando la intensidad del negro. Este sistema se ha batizado como CPE, Contrasper Element. A través de nuestro software de creación de mensajes UVS Designer, este sistema nos permite destacar los codos de barra frente a los demás elementos que hay impresos en el formato, de forma que conseguimos grados de lectura de una gran calidad, que es una de las necesidades que nuestros clientes solicitan. Para finalizar, hablamos de nuestro nuevo protocolo HR-Link, diseñado y dedicado íntegramente para nuestros sistemas de impresión. Este protocolo nos permite dotar de escalaridad al sistema y poder conectar diferentes accesorios como pueden ser balizas, encoders, fotocélulas, lámparas ultravioleta o todo tipo de elementos que se pueden tener como periféricos de comunicación, que toda línea de producción pueda tener. Las novedades que hemos comentado tan solo son un anticipo de que el cliente se podrá encontrar en nuestra nueva impresora HR-X. Pues muchas gracias Javier por toda la información y la demostración. Nos has enseñado la importancia que tiene la innovación para una empresa como UVS y el valor añadido que eso implica para vuestros clientes. No queda nada más que agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.